En la cruz del Calvario Fue clavado Jesús Y todos mis pecados Los borró en la cruz El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí, es prueba de su amor Que hoy podemos obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí, es prueba de su amor Que hoy podemos obtener Ahora vivo seguro Y con Él oraré Viviré para Cristo Y con Él reinaré El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí, es prueba de su amor Que hoy podemos obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí, es prueba de su amor Que hoy podemos obtener Música El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí, es prueba de su amor Por ti, por mí, es prueba de su amor Que hoy podemos obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí, es prueba de su amor Que hoy podemos obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí, es prueba de su amor El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí, es prueba de su amor El sacrificio que Jesús hizo en la cruz El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz